Sí, es un tema muy complejo, es un tema que involucra salud, que involucra bienestar social, derechos humanos por supuesto y el debate es un debate que seguramente será muy amplio, habrá posturas a favor, habrá posturas en contra nosotros como tribunal tendremos que simplemente pues acatar lo que finalmente se decida respecto de si se legaliza o no la marihuana nuestras posiciones personales tendremos que guardarlas porque como tribunal y como jueces no debemos involucrarnos públicamente en este debate aunque tengamos una opinión por supuesto en el plano estrictamente personal pero yo lo dije en Chihuahua, lo reitero aquí, pues nunca será bienvenida una adicción que sea susceptible de digamos modificar conductas y que sea de alguna manera una puerta para incurrir en conductas delictivas, trátese de la sustancia que se trate